En el sector eléctrico, la ley general de la industria eléctrica establece que la empresa se divide en tres empresas, una empresa de generación, una en transmisión y una en distribución. De esa forma, habrán tres gerentes nuevos que se encargarán particularmente en cada una de estas empresas y por ende la función de gerente general, como la que yo he estado ostentando, definitivamente desaparece. Cuando nosotros agarramos el ENE, el ENE perdía 800 millones de lempiras al mes. El día de hoy pierde 156 millones. O sea, se ha recorrido un gran camino y se ha ordenado mucho. Cuando nosotros obtuvimos el ENE, no existía en estados financieros. El día de hoy ya tenemos estados financieros depurados, auditables. Cuando nosotros recibimos el ENE, era una empresa en la cual se hacían muchas contrataciones de emergencia. El día de hoy todo se hace a través de procesos competitivos y de una forma correcta. ¿Qué es lo que hemos buscado nosotros lograr en nuestra administración? Primero, limpiar de la cara el ENE, porque era una empresa que era altamente señalada por actos de corrupción. Todo el mundo decía que se hacían cosas malas ahí y nadie se atrevía a señalar qué cosas malas eran. El día de hoy puede llegar cualquier ente contralor, puede llegar la fiscalía, puede llegar la UFECIC, lo que sea. Y la información está a manos de todo el mundo y todo está en orden. Entonces, hemos llegado al ENE a un punto óptimo, que si todavía tenemos un déficit, tiene mucho que ver con el contrato de EH, porque EH tuvo que haber bajado al día de hoy 10 puntos de pérdida y hay 6 puntos que no han cumplido. A cuánto equivalen 6 puntos, equivalen a 72 millones de dólares. Usted le mete en pluma, estamos hablando de errores de 1.600, 1.700 millones de lempiras. Está muy cerca de las pérdidas que tenemos el día de hoy. Y aparte de eso, que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica no ha hecho bien su trabajo en el tema del cálculo de la tarifa. Entonces, son cosas que ellos tendrán que ordenar en su momento. O sea, viene una nueva etapa en el sector energético. Es bueno que nos preparemos para ello. ¿Qué es lo que queremos garantizar? Que exista más transparencia, que sea más competitiva la empresa, que sea más ágil. Y que el pueblo hondureño, por supuesto, reciba el mejor servicio posible, al menor costo posible.